Se conocen nuevos detalles del presunto detrimento patrimonial por 12 millones de dólares que se produjo con la compra de un avión para la Policía Nacional. Catalina Vargas, ¿qué nuevos detalles se conocen sobre esta polémica? Sebastián, la Fiscalía también investiga un posible detrimento patrimonial por 12 millones de dólares, lo que en pesos podría significar cerca de 58 mil millones de pesos por la compra de un avión ejecutivo tipo jet por parte de la Policía Nacional, avión que ustedes están viendo en este momento en pantalla a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia. Los hallazgos se hicieron inicialmente por parte de la Contraloría, que señaló que la compra de dicha aeronave, que en principio solo tendría una capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento, ya que sus características no satisfacen las necesidades de una entidad como la Policía. Ahora, la Fiscalía indagará si dicho avión cumple o no con las características técnicas y de servicio.